¿Qué sucede cuando te haces la prueba? Llame al Departamento de Salud al 828-764-9150 para hacer una cita. Cuando llame y escuche el contestador automático, elija la opción 2 para un intérprete. Es posible que tenga que dejar un mensaje de voz y alguien le devolverá la llamada. El intérprete le llamará y hará su cita y le dará información sobre el día y la hora de su cita. Cuando llegue al Departamento de Salud, llame al 828-764-9230 y dígale a la persona cómo se llama y en qué automóvil se encuentra. Y la persona le dirá dónde estacionarse. No salga de su carro. Las enfermeras vendrán a su carro para examinarlo. Las enfermeras le harán muchas preguntas a través de un intérprete para completar el papeleo que necesita usted para la prueba. El Departamento de Salud no tiene nada que ver con la inmigración y no entregará a nadie si usted es indocumentado. Por lo tanto, es muy importante que usted le dé su nombre, dirección y número de teléfono correctamente, ya que lo llamarán cuando vuelvan los resultados de sus exámenes para informarles si sus resultados son positivos o negativos. Las enfermeras saldrán vestidas con ropa apropiada que las mantienen seguras mientras hacen la prueba. Esto puede causarle miedo a los niños y puede parecer extraño a los adultos. Así es como se verán cuando usted venga a hacerse la prueba del COVID-19. Esto es lo que sucederá cuando se realice la prueba. Las enfermeras le harán la prueba del hisopado. Tendrán un hisopo largo y se lo meterán en los dos lados de la nariz. Dolerá por unos pocos segundos. Podría causarle estornudo o lagrimeo y eso es normal. Los resultados de su prueba volverán dentro de dos a cuatro días. Ok, señor. Solo quiero confirmar su nombre es Teófilo Pedro Mateo. Correcto. Y la fecha de nacimiento está correcta. Correcto. Ok. Hispano, hombre, raza blanca. ¿Tiene síntomas? Sí. ¿Desde cuándo le empezaron sus síntomas? Hace dos semanas. ¿Dónde trabaja? En la Escuela Pública de Morgenton, Norte Carolina. ¿Ha viajado afuera del condado, ya sea Jícori, Leonor u otros lados? ¿Ha tenido fiebre de más de 100.4 o más? Sí. ¿Se ha sentido como que ha tenido escalofríos? Sí. ¿Tiene dolor de músculos? Sí. ¿Tiene secreción de la nariz? Sí. ¿Dolor de la garganta? Sí. ¿Tos? Sí. ¿Falta de respiración? Sí. ¿Náuseas, vómitos? No. ¿Tiene dolor de cabeza? Sí. ¿Dolor de estómago? Sí. ¿Ha tenido diarrea? No. ¿Tiene alguna enfermedad crónica, como es problema de los pulmones? No. ¿Diabetes? No. ¿Problema cardiovascular? No. ¿Problema de los riñones? Sí. ¿Del hígado? No. ¿Problema crónico, ya sea inmunológico? No. ¿Tiene otros problemas que no menciona acá? No. Ok. ¿Y no está embarazado? No. ¿Fuma? No. All right. Teniendo el examen el día de hoy, sabe que tiene que estar en su casa, tiene que aislarse de su familia y hasta que le llame una enfermera, ella le va a decir si es positivo o si es negativo. Pero toma de tres a cinco días para que le podamos llamar y darle resultado. Entonces, si está de acuerdo en tener el examen y estar en aislamiento, puede firmar acá. Entonces, si por alguna razón fuera positivo, usted y su familia tienen que estar totalmente en cuarentena. Pero la enfermera le va a explicar. Ok. Ok. ¿Sólo se baja la mascarilla? ¿Usted va a hacer la mascarilla? Ajá. ¿Y usted va a hacer la mascarilla? Ahora va a hacer el otro lado. I'm ready. You're done. ¿Ok? Thank you. Gracias. Thank you. ¿Necesito una nota para su trabajo? Sí, por favor. Ok. Después de hacerse la prueba, las enfermeras le dirán que debe quedarse en casa y no salir a la calle por ningún motivo, hasta que los resultados de sus exámenes regresen. Es recomendable alejarse de los demás en su casa, si fuera posible, para que los demás en su familia no se infecten. Pero si no puede alejarse o estar aislado de los demás en su casa, asegúrese de limpiar y desinfectar todas las áreas que son tocadas frecuentemente, como las mesas, las chapas o manecillas de puertas, apagadores de luz, baños, etc. No comparta la comida o bebida con otra persona y no coma los restos de comida o los restos de bebida de otras personas. También, use una toalla de papel para secarse las manos cuando se lave las manos en lugares donde todos usen la misma toalla para secarse las manos, como en la cocina o en el baño. Recuerde que el Departamento de Salud está aquí para ayudarle. Llame al 828-764-9150 y marque la opción 2 para español. Y deje un mensaje con su nombre y un número de teléfono en donde le puedan contactar. Quédate en casa mientras esperas los resultados y mantente alejado de tu familia para la seguridad de todos. Y no olvides de dar tus datos personales correctamente al Departamento de Salud para que ellos puedan brindarte ayuda. Y recuerda, es mejor extrañar a tus seres queridos por unos días a tener que extrañarlos y estar sin ellos toda la vida. Muchas gracias.